¿Qué tal chicos de un frío? Un día más al canal, soy Tresco ¿Estoy aquí con las? No, esto es ball Ah, ball Esto es ball Esto aquí con Kiwi City Aquí, pasando frío El vídeo que vamos a hacer hoy va a ser espectacular Y es que vamos a recrear las mejores jugadas Las jugadas más épicas de la historia de la NBA Las vamos a recrear en nuestra nueva pista de balon de esto Pero las vamos a adaptar un poco Bueno, claro, tú eres mejor que LeBron James Antes de nada quiero que pongáis nota a nuestra nueva y espectacular Pista de balon de esto ¿Qué tal Alfonso? Guapísimo, está tremendo En este caso Alfonso va a ser el encargado Desde detrás de cámaras de juzgar Cuánto se parece la jugada real de la NBA Es un juez de categoría De categoría, ¿te te o no? De categoría, gordo Si queréis grabar, me voy a ver Recordad que en la descripción tenéis el link para acceder al NBA League Pass Para ver todos los contenidos exclusivos de la NBA En directo, en diferido, en entrevistas exclusivas Así que te lo puedes pillar Primer link, código tresco Y si aún estás a tiempo Recuerda que con la promoción del Black Friday está al 50% Tenemos dos hándicaps para imitar jugadas Y es, uno, que no tenemos esquinas Vale Dos, que no llegamos al mate Bueno, eso es un... ¿Tres que me puedes posterizar igual? Vale, no, 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 no O sea, es otra cosa Vale, pero alguno lo intentaremos, ¿vale? Vale, vamos a ver la jugada Vale, primera jugada Hit contra San Antonio Spurs Tira LeBron para empatar el partido y falla Vale, este es el rebote que pillas tú Me la sacas Vale, pero y tú tirate pa' atrás, ¿no? Este no te parás Yo lo voy a ver desde la esquina Esa es la esquina Desde detrás de la... O sea, te van a puntear el palo Vale, el palo me va a puntear Venga, va ¡Venga, va! 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 Hacemos una cosa, ¿vale? Tenemos dos intentos O sea, si no hacemos dos intentos Pues vale Y si no, el último intento O sea, el cuarto Cambiamos y tiro yo No, no, el tercero Vale Vale ¿Nota? Un 8 Poco pase, yo creo que habría sido un poco bajo porque el rebote ha sido un mal pase, ha estado muy bien Segunda jugada A ver que me traes Segunda jugada Es Kobe Bryant Pierden de 2 puntos contra Miami Hits Se va hacia el medio en la cara de Wade A una pierna tablero A una pierna tablero 1-12 pasamos la pente ahora ¡No! 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 Vale, y la celebración es la siguiente, ¿vale? Kobe Así, y ese lo coge ¡Locura! Es que ha entrado igual Alfonso Un 10, esta ha sido muy buena Está en 9,5 por la celebración del fallo Sí, 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 9,5 Es el tapón de Lebrón a Iguodala Hace como un rectificado, ¿no? Yo voy a hacer así Estás más tipo para el medio Y hace Eso es Dos, uno ¡No! Me he comido la pared, chaval Vale, bro, he de probar otro Ha estado bien, no ha estado mal Ahora bien, ahora bien Ahora bien, ahora bien Yo no haría más intentos, es la verdad Vale, no ¿Está reventado? Sí, sí, pero... ¿Se nota? Un 8,5 Vale, me parece correctísimo Mira esto Tira Este momento es muy icónico Madre Yo creo que este lo tienes que ver tú Ya que si hay un son Vale, ¿cómo te vas a quedar? Sí, algo así como... Me doy, me pasa Vale, vale, vale Ha quedado perfecto, eh Ha quedado bien, eh Se parece bastante Pensaba que se parecería menos Sí Vale, muy bien Kiwi Eh... Sí, la verdad Eh... Por la caída realista de Kiwi Un 9,5 Encima esto con la edición y efectos especiales va a quedar increíble ¡Hostia! Es una locura, ¿vale? Vale, mira, la idea es... El último paso Si no te está aquí ¿Cómo no? ¡Eso! ¡Hace! 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 Así como tú vas a atrás Tres, dos, uno Partido empatado, quedan tres minutos Indiana gana de un punto O sea, gana Indiana, que en esta caso somos nosotros Y Poltero decide un pase después de... Después de rebote Pide calma desde el logo Ya tú sabes quién soy, mira mucho Que... Bueno, ahora ya no Tío, me lo... Me lo he visto al stock de medio blanco Otro día, si este vídeo revienta Vamos a hacer este mismo vídeo Recreando las mejores jugadas de la historia de High School O sea, de no NBA Tres, dos, tres ¡No! 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 ¡No salitamos! ¡No salitamos! Tres, dos, tres Pero nos han quedado muchas jugadas por hacer Ahora vamos a hacer la última jugada Que seguramente es la jugada más épica de la historia de la NBA La más icónica, la más icónica La foto, la foto El tío de Beckel Torran en las finales de la NBA para ganar el partido Pero si dejan muchísimos likes Haremos una segunda parte Regrando más jugadas Vamos ahora con la última jugada, dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis Activar esa campanita y vamos con la jugada Más histórica de la NBA 9 segundos, chica, voy a botar la pérdida de uno Me ha borrido desde aquí Y es, bam 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 Crossover, así que se cae O sea, hace el derrate como si Así El bote es muy acelerante Aquí estoy súper cerca Y lo que se hace es Es ese tiro ahí Esto va Vamos, espero que os haya encantado este vídeo Recordad que tenéis el link del NBA League Pass aquí debajo Lo tresco Nos vemos muy pronto Chao, 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 chao 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 ¡Gracias!